Este programa llega a ustedes gracias a... Mis queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Esta semana tendremos como invitado al Dr. Luis Guillermo Puello Brenes, ginecólogo obstetra, con quien vamos a revisar los aspectos más importantes de la ginecología y de la obstetricia, despejando mitos y produciendo comentarios sobre qué debe conocer la población y la comunidad. Así es, un invitado bastante especial donde vamos a estar comentando sobre los mitos, las creencias y sobre todo ir dirigido a la promoción de la salud. Como ustedes ya saben, cada semana estamos presentando el Master Class Médico de Familia que tiene la Fundación Dr. Ramón Tayac, donde hoy le vamos a presentar el episodio número 3. Así que lo disfruten. Yo amo el deporte y los caballos. He sido jugador de béisbol, balonceto y ajedrez. Y gracias a ello he podido desarrollar ciertas destrezas o estrategias que no solo me han servido para ganar una partida, sino para toda la vida. Por ejemplo, parece difícil ganar una partida de ajedrez, pero con un poco de sentido común y unos cuantos movimientos, tú puedes dar jaque mate. Estudiar medicina fue el sueño de toda mi infancia, pero una cosa es soñarlo y otra cosa es lograrlo. Como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ir a la universidad fue emprender un largo viaje cuesta arriba, pero como todos los viajes, este empezó con un solo paso. En 1973, con apenas 17 años, me gradué de bachiller en el Colegio de la Salle, en Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal. Y me mudé a Santo Domingo para estudiar medicina en la UNFO. Mis padres y mi tío José, el pediatra, me ayudaron a pagar mis estudios y yo trabajé para costear mis gastos. Solo tuve que pagar el primer año. Mi primer trabajo fue en el Consejo Estatal de la Azúcar. Cada sábado, me encargaba de pagar la nómina de los jornaleros artianos. Junto a ellos, yo también recibía un sobre con mi nombre escrito y en él, mi salario. Muchas veces uno tiene que realizar trabajos que poco o nada tienen que ver con la carrera que uno ha estudiado. Pero siempre te aportan experiencias que luego te sirven en la vida. Porque te muestran la realidad. Y la realidad es la mejor manera de aprender. La realidad de la República Dominicana, al igual que la de los restos de países latinoamericanos, está marcada por grandes desigualdades, constantes crisis políticas y económicas y el mal endémico de la corrupción. Cuando uno es estudiante universitario, tiene que aprender a avanzar sin perder de vista el objetivo, como los caballos en el hipódromo. Para terminar la carrera, tienen que enfocarse. Pero a la vez, uno tiene que mantenerse abierto y sensible a las grandes causas de la justicia social y los signos de los tiempos que nos han tocado vivir. En la universidad, pasé incontables noches de insomnio estudiando. Pues la exigencia era alta. Muchas veces sin luz, usando velas o lámparas de gas y soportando el calor caribeño. Nunca fui a una discoteca. Nunca bebí ni fumé. Y todavía no lo hago. Y en mi tiempo libre, me iba a Santiago de los Caballeros para visitar a mi familia y a mi novio. El resultado fue graduarme Magna Cum Laude en la universidad con apenas 23 años. Fue una de las mayores alegrías de mi vida. Y un motivo de orgullo para mí y para toda mi familia. Finalmente, creo que ya estaba listo para ejercer como médico y servir a nuestra gente. En 1986, se inauguró el tercer mandato presidencial de Joaquín Balaguer. Y a diferencia de sus anteriores gobiernos, este fue mucho más liberal. Para entonces, Balaguer tenía 80 años y estaba prácticamente ciego. Había decidido rodearse de nuevos líderes, gente joven y comprometida con el saneamiento de la administración pública y que no estuvieran envueltos en problemas de corrupción en el pasado. Yo tenía 30 años, no tenía ninguna experiencia política y ningún apetito de poder. Aún así, fui convocado a servir como viceministro administrativo de salud. Esto se debió a dos factores. Por un lado, presidía una plataforma que agrupaba a 2.000 médicos con representación nacional, el Frente Nacional de Médicos Reformistas Social Cristianos. Por otro lado, había un vínculo familiar, pues mis abuelos maternos habían sido vecinos de los padres del presidente. Esta es la famosa calle El Pantalón, por la fanera, los dos lados y obviamente la cintura está acá. Aquí me crié yo, aquí ha habido dos presidentes. Esa casa que está ahí, vivía el presidente Balaguer cuando vivía en Santiago y su padre murió ahí. La casa de abajo, que es un edificio ahora, vivía mi madre con mis abuelos. Este es el sitio donde creo que se desarrolló mi sentido común, porque tú tenías que ser bien rápido, pensar y sacar soluciones. Y creo que eso me ha servido para la vida. Como se vivía en este barrio y como teníamos que ser, fue muy importante. Y yo creo que de aquí nació la picardía que uno tiene para tener rápidamente, hacer soluciones para cualquier tipo de problema, enfrentarlo y resolverlo. Asumir el encargo de viceministro fue un verdadero reto. Era una partida muy complicada. No sabía cómo ganarla. Pero había que empezar con un paso. Lo primero que encontré fue una botica popular con almacenes repletos de medicamentos vencidos y muchas medicinas de muy mala calidad. Denunciamos la situación ante los medios de comunicación. Y en el plazo de una semana, logramos que los proveedores retiraran la mercancía defectuosa y devolvieran el dinero. Además, abrimos licitaciones para adquirir medicamentos a precios mucho más bajos y romper los monopolios. A partir de entonces, pasaron muchas cosas y remontamos la partida. Sentíamos que avanzábamos, pero encontramos otras crisis. Como por ejemplo, las protestas en el hospital José María Cabral y Báez, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal. Todo el personal amenazaba con renunciar, porque supuestamente no había presupuesto para trabajar. Las enfermeras decían que no había medicina en el turno de la noche. Que la cena estaba fría. Que los baños estaban sucios y olían muy mal. Con un hospital que estaba completamente lleno. En emergencias, no se podía ni entrar. Los médicos decían que no había batas, ni equipo. Nada. Durante la tarde y la noche no tenían con qué trabajar. El director del hospital renunció. Yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Es que no les importa que se puedan morir? ¿Qué podemos hacer? Pedí al ministro de salud que me nombrara director de ese hospital interinamente. Porque sabía que para solucionar ese tremendo caos, tenía que tomar decisiones allí mismo. Procedí primero a hablar con la gente de limpieza. Y me di cuenta que no había control. Dividí el edificio por metro cuadrado, donde cada cual de los empleados era responsable de una parte del edificio. Con nombre y apellido. Descubrí que el problema de las comidas frías en las noches, era porque las calderas las prendían solamente durante la madrugada. Y no se cocinaba más. Ordené que prendieran los fogones una hora menos en la mañana y dos horas más en la tarde. Dispuse que cuando todas las enfermeras recogieran el material quirúrgico que se había usado en la mañana y que era reusable, se prendieran las calderas a fin de que ese material estuviera listo en horas de la tarde y la noche. Además se quejaban de que no había medicinas en los pisos. Y para mí eso era imposible. Los almacenes y la farmacia estaban llenos. Llamé al personal de farmacia, unas 15 malas directoras, y me dijeron que ellos no podían dejar el local abierto por las noches porque se podían robar los medicamentos. Muy bien, les dije. A partir de hoy, una de ustedes va a trabajar dos veces al mes de noche y en los meses de 31 días, usted, la directora, va a trabajar aquí de noche. Protestaron, pero al final tuvieron que hacerlo. Era sentido común. Al otro día, ¿qué pasó? Las emergencias amanecieron limpias y los médicos tuvieron material durante todo el día para trabajar. La cena estaba caliente y hubo medicinas en todos los pisos donde hacía falta. Además de eso, el edificio entero se veía limpio y olía bien. A la semana, ya se había resuelto todo. De regresar a Santo Domingo, ¿de qué me entero? Todo lo que había pasado allí, en ese hospital, era porque un militar que era cercano al presidente quería presionar al presidente para que subiera el presupuesto. ¿Cuánto se gastó realmente de resolver esta crisis? Ni un centavo, ni un peso. Y jaque mate de nuevo. Ganamos la partida. Estos señores podemos replicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en tiempos de crisis como los que vivimos hoy. ¿Dónde lo aprendí yo? Quizá un poco jugando al ajedrez. Quizá eso me sirvió para ser estratégico y tomar decisiones adecuadas, pero sobre todo lo aprendí en casa, viendo trabajar a mi padre y a mi tío con disciplina y honradez. Mi madre me enseñó cómo ella recibía un diario de mi padre y al final de la semana tenía oro suficiente para llevarnos a comer en un restaurante. Creo que es la gente honrada que desea hacer las cosas bien la que se siente inspirada por sus líderes. Todos podemos ser líderes de alguien y todos seguimos a nuestros líderes. Y a veces tan sencillo como tres movimientos de jaque mate. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad con el doctor Luis Guillermo Puello Brenes, ginecobstetra del Centro Médico del Caribe. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien aquí con ustedes. ¡Qué bueno! Usted sabe que... Yo sé que esta va a ser una conversación bastante divertida. Usted sabe que en nuestra primera... En este primer bloque hablamos sobre el ser humano, sobre Luis Guillermo. ¿Quién es? ¿Dónde nace? Bueno, Luis Guillermo nace de una familia tradicional dominicana. Nacía ahí en la zona de Ciudad Nueva, en la Palo Incado. Casi frente a donde estaba la farmacia el doctor Camilo. Y luego, en esa época, papá consigue la opción de mudarnos a un proyecto que inició Trujillo, que era el de Sánchez Luperón, y consigue una casa en el de Sánchez Luperón y nos mudamos hacia allá. Aquello era terrible porque eso era lodo nada más. Pero bueno, ahí vivimos hasta que yo prácticamente entré a la universidad. Papá entonces comenzó a construir en la Visconde Palmerton, cerca del Archivo General de la Nación, que fue donde prácticamente terminamos nosotros nuestra vida de solteros. Nosotros somos cuatro hermanos. Yo tengo tres hermanos, que son... Los tres son varones, no tuvimos hembras. Y hay dos... Ricardo, mi hermano, es el segundo, que es muy amigo de Marco. Compañero de él, llave. Ricardo hizo medicina también, hizo gine, concentricia. Se fue a Estados Unidos hace ya treinta y pico de años atrás. Y ha creado su mundo allá y no le interesa para nada venir aquí. Pero bueno, eso es natural que pase. Los otros dos son arquitectos. Viven en Puerto Rico ambos. Uno vive en San Juan y otro en Ponce. Y han desarrollado su vida ahí también. Prácticamente tienen veintipico, treinta años cada uno. Y el único que se quedó aquí en la lucha fui yo. ¿Alguien en la familia que sea médico? Papá, mi papá era médico. Mi papá era médico. Fue profesor de nosotros, inclusive, en la UNFU. Y nos daba osteología. ¿Su papá fue profesor suyo también? Sí, también, sí, claro. Sí, pero eso es mío también. ¿También? Muy jovial, como él dice, tenía que ver con la señalza. No, no, papá era increíble. ¿Y cómo es esa experiencia? O sea, es su papá, pero también es su profesor. O sea, ¿sabía como que diferenciar una cosa de otra? Claro, claro que sí. Don Luis era un hombre. Yo recuerdo, papá era muy amoroso, pero era de la gente. Que no son de gente que le abrazaste. Mis hijos, yo te quiero mucho. No, no, papá no era así. Papá demostraba de aquí adentro nada más. Pero yo recuerdo, Marco, que en aquella época en la universidad permitían fumar en las aulas. Y un día a mí se me ocurrió prender un cigarrillo en una clase de osteología de él. Y me dijo, te sale con tu cigarrillo para allá afuera. Ay. Me sacó del cútero. Puso límite ahí porque ahí era su profesor, no su papá. Imagínate. Claro. Muchos compañeros míos pensaban que yo iba a sacar muy buenas notas en osteología. Y no, yo saqué mi nota promedio, igual que todo el mundo. Claro. Porque pensaron como que papá me iba a beneficiar o algo así. Pero papá no era así, ¿no? Papá era un hombre. En eso era súper justo. ¿Él era militar también? No, no era militar. Ok. Tú sabes que Luis Guillermo también estudió en el Colegio Lasalle. Sí. Lasallista. Sí. Y también, además de que hizo ginecología y ortectricia, perteneció a lo que hoy es la Armada. La Armada, sí. Háblanos un poquito de eso. Yo entré a la Marina, que era la Marina en esa época, en el 1976. Yo era estudiante de medicina todavía, no me había graduado. Yo me gradué en el 80. Y ahí estuve desarrollándome y aprendí muchísimas cosas. Porque me mandaron a la clínica infantil Nuestra Señora del Amparo, que estaba cerca del Morgan, del famoso hospital Luis E. Aibar. Sí. Que siempre le han dicho el Morgan. Y ahí me desarrollé. Habían varios pediatras muy buenos, hechos en México inclusive, de la misma Armada. Y aprendí muchas cosas, principalmente de pediatría. De tal manera que la primera residencia a la que yo entré fue en el Roberry, la pediatría. Entramos tres médicos. El doctor García Boy, que tú lo conoces. Sí. Rogelio Prestol, que es oncólogo. Y yo, nosotros tres entramos. Pero a los tres nos sacaron porque nosotros entramos con un acuerdo que hizo la institución con el hospital, con el doctor Hugo Mendoza. No porque concursamos. O sea, nosotros no estábamos ocupándole plaza a nadie. Porque a nosotros no nos pagaba ni siquiera el Estado. Nos pagaba la Marina. Es el Estado, pero bueno, indirecto, ¿verdad? Sí. Pero entonces el colegio médico se opuso a eso, no querían, que yo, ¿cuánto? Y bueno, al final no tuvimos que ir. Pero realmente entramos ahí porque ya yo tenía necesidad. Yo tenía dos años que me había graduado de médico. Y entonces ya yo quería entrar a una residencia porque tú sabes que la carrera médica es muy larga. Cuando tú vienes a ganarte un centavo, ya tú tienes cuarenta y pico de años estudiando. Y así entré a la residencia del hospital militar, concursé, me fue bien en las notas y entré. Yo fui la segunda promoción del hospital de las Fuerzas Armadas. De ginecología obstetricia. De ginecología obstetricia. Mis profesores fueron, que tú lo conoces, Martínez Calderón, el doctor Luna Cruz, Ramírez Torren. Y otros más. Y otros más que nos enseñaron. Ah, hay uno que no lo puedo dejar de mencionar. Pero ahora se me fue el nombre, te digo ahorita. Ese fue un gran profesor también. Y ahí yo me gradué, yo entré en el 83. Y me gradué en el 86. Cuando termino la residencia, yo tengo tres hijos. ¿Uno por año? No, pues yo me había casado en el 76. Ajá. Y entonces ya yo tengo tres muchachos. Ya yo tenía que buscarle comida a esos muchachos y ponía a mi mujer a vivir un poquito mejor. Y Martínez Calderón me dice, pues yo quiero que usted se vaya a hacer oncología al Instituto Oncológico, doctor. Pero yo tengo que ganar. Yo tengo que comenzar a ganar. Yo no puedo seguir en esto. Y así decidí no hacer oncología. Además yo vi a Martínez. Martínez es oncólogo. Cirujano oncólogo. Sí. Y yo lo vi con pacientes privados que conseguía de cirugía oncológica. Cuando averiguaban que él trabajaba en el hospital central, conseguían una carta de acción cívica y se iba a operar al hospital central. Quiere decir que no había menudo que corriera ahí. Pero alguna... ¿Por qué decidió hacer esa especialidad? ¿Por qué ginecología y obstetricia? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Honestamente a mí me inspiró mucho el doctor Maggiolo. El doctor Guillermo. Que son familias. Guillermo Maggiolo estaba casado, tío Yomito, estaba casado con la hermana mayor de mi mamá. Ok. Se llamaba Ramona Prenes. Se llamaba tía Momona. Y yo recuerdo que él tenía una oficinita en la casa donde ellos vivían, en la José Contrera. Y yo me metí en esa oficinita y sacaba los libros de obstetricia de él. Porque me fascinaba ver la cuestión de los partos y las cosas. ¿Tú me entiendes? Y eso fue lo que me motivó a mí a estudiar obstetricia y ginecología. ¿Recuerda su primer parto? Ay, no. 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 La cara que él... Ya yo soy un señor mayor. La cara que él... Él ha pertenecido. Pero algún joven que nosotros no conozcamos. Bueno, a mí me gusta leer, cultura general. Papá me llenó de esa sustancia. Porque mi papá era un hombre muy autodidacta. Papá leía de todo. Papá siempre me decía, usted no puede saber nada más que medicina. Tiene que poder hablar en cualquier otro sitio de otras cosas. Y papá influenció mucho en eso. De hecho, yo una vez pertenecía a un club de lectores en España. Y compraba mis libros, que los tengo todos en mi casa. Tengo una pequeña biblioteca. Tal vez no lo he leído todo, pero he leído la mayor parte. Y también otro hobby mío es la música. A mí siempre me ha gustado la música. Y déjame decirte, no la música clásica. Yo oigo todo tipo de música. Incluyendo el dembo. No, eso no. Bájale algo. O te digo cualquiera. Bájale algo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho un son. Me gusta mucho una salsa. Me gusta un merengue de los viejos, de los merengues de antes. De la Santa Cecilia. Ahora los merengues son un mambo nomás. Me gusta la música clásica. También recuerdo siempre, siempre a mi papá los recuerdo con Percy Faye, con Mantovani, con todas esas cosas. Que a papá le encantaba ese tipo de música. Y, por otro lado, en el 1967 se fundó en el Colegio de la Salle. No propiamente dicho por los hermanos de la Salle, que lo cura de ahí, sino que el colegio comenzó un programa de que los mismos estudiantes hicieran grupos culturales. Entonces, los hermanos Jansen, los mellizos, que eran hermanos de mi esposa, se le encargó la tarea de formar un grupo musical, un corito del colegio. Y comenzamos unos cuantos ahí. Luis Alfredo Chaín, yo, Arturo Sánchez Lacay, José Cuelli, que era el pianista del grupo. Pero como que eso no echaba para adelante. Hasta que se le ocurrió la idea de hablar con el hermano Alfredo. Alfredo Morales. Alfredo Morales. Cuando fueron donde Alfredo, yo voy a estar, yo voy a, los voy a ayudar para que arranquen. Pero yo no puedo, porque yo tengo muchas cosas. Pero mentira, se quedó ahí toda la vida. Hasta que murió. Yo estuve en el Coro Estudiantil como 10 años, más o menos. Después de ahí del Coro Estudiantil, salí. No perduró mucho. Y me fui al Coro Nacional. También estuve 10 años en el Coro Nacional. En la cuerda de tenores como solista. Pero sigue cantando, aunque se ha dejado. Yo canto ya, pero tú sabes que yo. ¿Es terapéutico? Sí, yo canto. Lo que pasa es que ya yo me he alejado un poquito ya de coro y cosas de esas. No precisamente porque no quiera cantar, sino por los ensayos. Los ensayos son mortales. La gente ve la producción. Ah, claro. Pero no se da cuenta que. Lo que hay detrás, todo el trabajo. Eso es una cosa terrible. Claro. Y entonces una canción nueva que hay que aprendérsela. Hay que busque, busque, busque. Yo me defiendo un poquito con música, pero yo no soy músico. ¿Tú me entiendes? Sí. Y no es su prioridad. Exactamente. No es mi prioridad tampoco. Pues ahí es que hay más o menos que se ha desarrollado mi vida en ese ámbito. Doctor, usted sabe que este programa también es educativo. Tenemos una comunidad realmente que quiere saber tal vez la diferencia entre ginecología y obstetricia. Que usted nos pueda decir brevemente en un minuto. Perfecto. Yo te la voy a definir las dos. Obstetricia es la parte de la medicina que estudia a la mujer embarazada y sus complicaciones. Ginecología estudia a la mujer y sus enfermedades de sus órganos reproductores. Muy bien. ¿Te das cuenta? Que son dos cosas un poquito diferentes. Pero las dos van en la misma, en el mismo caja. Vamos a hacer una pequeña pausa para entonces ampliar un poquito sobre la ginecología por un lado, la obstetricia por el otro, despejar dudas, revisar mitos y analizar realidades como el doctor Luis Guillermo Apoy. Perfecto. Volvemos en breve. Interesantísimo. Estamos de regreso con el doctor Luis Guillermo Puello Brenes. Doctor, nos quedamos en el bloque anterior conversando sobre esa diferencia de la ginecología y la obstetricia y hay un tema muy importante que entiendo que nuestra comunidad quisiera saber es cuándo la joven debe de tener su primera consulta ginecológica. Ok. Mira, antes un niño era niño pediátrico hasta los 15 años. Ahora no, ahora subió un poquito. Ya todavía los pediatras lo ven a los 16, 17 años. Pero los pediatras nos refieren a nosotros muchas muchachitas con problemas de tipo menstrual. Aquí hay algo que las madres siempre tienen mucho miedo. Y es cuando la muchachita a los 12 años, 11 años, ve su primera menstruación que se llama menarquia. Menarquia. Esa es la primera menstruación. Menarquia. Y aunque me vaya un poquito lejos, voy a aclarar otra cosa también. La famosa menopausia no es una fase de la vida de una mujer. La mujer dominicana usa mucho el término de, esta menopausia me está matando. No, no, eso no existe. O sea, la menopausia no es una fase de la vida de una mujer. Menopausia es la última menstruación que una mujer ve. Igual que la primera se llama menarquia, la última se llama menopausia. Entonces, cuando usted se pasa un año sin ver las reglas, cuando ya usted tiene 48, 49, 50 años, entonces usted es una paciente posmenopáusica. Ok, pero volvemos otra vez entonces a la cuestión de la menarquia. Yo creo que esa educación comienza en el hogar. O sea, si una madre mentalmente no tiene la capacidad de jalar a su muchachita de 11, 12, 10, o simplemente cuando ella tenga la menstruación hacer la cosa más natural del mundo, que ella lo vea que eso es normal. Ella le tiene que decir a su muchachita, mira mami, esto que a mí me pasa, te va a pasar a ti cuando tú te conviertes en una mujercita. Eso es normal, eso es lo que quiere decir que tú eres una mujer. Que tú tienes capacidad en un futuro de tener tus hijos. Tú me entiendes, y hacerlo ver como la cosa más natural del mundo. Lo mismo que pasa con la cuestión de la masturbación en los varones. O sea, tú no puedes coger a un varón que tú lo encontraste, que se estaba masturbando, darle tres trompones y mandarlo a la iglesia a confesarle. Es decir, vamos a estar claros. O sea, lo que hay que orientarlo. Eso que lo Guillermo plantea es muy importante. O sea, como este es un programa de orientación a la comunidad, es en el hogar, son los padres, en este caso sobre todo la madre, la que debe de ir tomando la iniciativa antes de que esa probable menstruación llegue. Claro. Que es, que hay que resaltar, que va a depender mucho de la familia. O sea, hay familias en las que la menstruación aparece a los 10 años, 11 años. Y hasta las 9 he escuchado, doctor. Hay otras que aparecen un poquito más tarde. Y ellos van a hablar de prematuro o no, dependiendo de cuál es el comportamiento a nivel de la familia. Pero es fundamental que la madre se tome un espacio, ya que nosotros en el colegio, en la escuela, no tenemos esa tradición de dar salud sexual y reproductiva. Sí, pero ya se está haciendo, Marco. Ya los colegios están dando orientación sexual a los niños. Excelente escuchar eso. Pero la madre tiene... La responsabilidad también. No, y además tiene ese vínculo, ¿verdad? Que le puede permitir a ella, antes de que ocurra, decirle que esto es un elemento normal. Que esto es algo normal. En el que el útero, y eso es interesante, se prepara. Claro. Y cuando no ocurre nada, pues el útero se encarga, ¿no? Claro. Pero te voy a decir algo más. Muchas veces a una niña le llega su menarquia, su primera menstruación, a los 11, 12, 9, 10 años, y de nuevo se pasa 2 y 3 años y no la ve. Eso es normal. Ajá. Porque su eje, hipotálamo hipófisis, ovario, no está maduro. Entonces, es que espera que ella acabe de madurar, para que entonces comience a ver su menstruación bien. Aquí se acostumbra mucho a pensar, las mujeres piensan mucho, que cuando la menstruación no se produce, se acumula. Falso también. Las mujeres le dicen, se te formó mucha sangre. ¿Tú has oído eso, Marco? Sí. Ay, ay, ay. Eso no es verdad. La menstruación simplemente se produce o no se produce. Doctor, y la menstruación, tengo entendido que hay personas que le llegan con mucho dolor. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se llama... Mucho se ponen botellas calientes y un sinnúmero de... Sí, remedio. ¿A qué es el remedio casero que utilizan? ¿Pero a qué se debe esto? El dolor de la menstruación se llama dismenorrea. Pero no es dismenorrea solo, es un síndrome dismenorreico. O sea, en esas muchachitas que sufren de eso, no solamente hay dolor, hay náusea, hay debilidad general. Muchas veces hay incapacitantes, doctor. Sí, sí, incapacitantes. Claro. Hay debilidad. Hay un cuadro signológico que acompaña a ese proceso del síndrome dismenorreico. Entonces, hay que orientarla bien y hay que saber a qué se debe también. Tú tienes que sentarte con el paciente y explicarle por qué ella le da esa dismenorrea. Lo primero es que eso es familiar. Eso se ve mucho en las familias. Y no solamente es familiar, tiene hasta un componente psicológico, doctora. Porque cuando a una niña la crían, la familia, la tía, la hermana mayor, diciéndole que cuando eso te dé te va a doler muchísimo, que sé yo cuánto, ella le tiene que doler obligado porque si no, no es la menstruación. La predispone. Sí, hay una predisposición. ¿Tú te das cuenta? Ahora bien, ¿a qué se...? Eso como el parto. Ya, eso duele muchísimo. Y ya todos estamos predispuestos. ¿A qué se debe la dismenorrea? La dismenorrea se debe sencillamente a la producción de prostaglandina que hace el organismo normalmente para colapsar los vasos sanguíneos que se quedan abiertos en ese endometrio o decidua, que se llama así, que se cae, en el endometrio que se cae para que llegue la menstruación. ¿Qué es lo que sangra? Lo que sangra es ese nido que tú formaste. O sea, tú formaste un nido y si no lo usas, tú lo eliminas. Es una renovación mensual. Entonces quedan vasitos capilares vivos que sangran y producen. Eso, algunas sangran más, otras sangran menos. Todo va a depender de la capacidad de contracción que tenga el útero para colapsarlo. El útero es un músculo como el corazón, que tiene un sinsitio muscular. Hay músculos en todas direcciones y entre cada fibra muscular de esa pasan vasitos capilares. Entonces tiene que contraerse. Es el mismo mecanismo que se produce después del parto. O sea, tú tienes que poner oxitocina y ergonomílico para contraer el útero y evitar que sangre mucho la paciente porque en el lecho placentario, donde estaba la placenta pegada, hay vasos que sangran y hay que tratar de colapsarlo. Eso se llama la ligadura viva de espinar. Aprovechando que estamos hablando de menstruación. De menarquía, esa primera menstruación. Y de la subsiguiente. Esa paciente que ve la menstruación dos veces, tres veces en el mes, ¿es eso normal que se asocia? ¿Qué debe hacer la paciente? Eso no es normal. Uno ve muchos casos así. A veces cuando son muy jóvenes las pacientes y te ven una menstruación, por ejemplo, la menstruación, oye, el ciclo menstrual de una mujer normal puede estar entre los 21 y los 35 días. O sea, una mujer puede ver su menstruación cada 21 días o cada 35. El promedio de eso es que cada 28 días una mujer vea su menstruación. Por eso a la menstruación le dicen la luna. Porque tiene el mismo ciclo lunar de 28 días. Tú te das cuenta. Entonces, cuando tú tienes una mujer que tiene una irregularidad menstrual, que te llega sangrando al consultorio con una irregularidad menstrual, tú debes saber diferenciar si se trata de una causa orgánica que esté ocasionando ese sangrado, dígase mioma, dígase endometritis, dígase, ¿qué te digo?, pólipos endometriales, y tú tienes que saber diferenciar eso de la causa disfuncional, que es hormonal. Entonces, cuando hay una disfunción hormonal, o sea, un sangrado disfuncional, el médico tiene la obligación, el ginecostetra, de poner a esa paciente en regularizadores. Esos regularizadores normalmente son los anticonceptivos, que hay de diferentes tipos. Hay de muchos tipos. Antes no había muchas cosas de esas, pero ya hay de todo. Y no solamente de todo, sino que están hechos muchos de ellos para muchachas jóvenes. Tú te das cuenta. Y hasta para lactar también. Para lactar, para que están en lactancia también. Eso es importante que lo resaltemos. Que esos medicamentos anticonceptivos son realmente hormonas. Son hormonas. Se utilizan para la prevención, pero su función es hormonal. O sea, ese desbalance hormonal, tratar de llevarlo a su normalidad. Para que la gente entienda claro esa situación, los anticonceptivos lo que hacen es simular, le simulan al organismo que esa mujer esté embarazada. Por eso que tienen los síntomas. No, y cuando tú estás embarazada, tú no ovulas. Por eso tú te proteges del embarazo. Porque la mujer embarazada no ovula. Doctor. Perdóname, déjame aclarar otra cosa también. El sangrado de la menstruación, cuando tú estás tomando anticonceptivos, ese sangrado no se llama menstruación. Se llama sangrado por deprivación hormonal. ¿Y hay que preocuparse por eso? No, simplemente tú estás dando anticonceptivos, lo das por 21 días y tú le dices a la paciente, descansa entre cada 21 días, tú descansas 7 días, en esos 7 días te va a llegar la regla. Al bajar los niveles de hormonas que tú le estás dando, a la paciente le llega su menstruación por deprivación. Pero no es una menstruación real. Para que haya menstruación, o sea, que se llame menstruación, tiene que haber ovulación. Si no hay ovulación, no se llama menstruación. ¿Tiene algo que ver el color de la menstruación? La menstruación casi siempre es un sagrado venoso, por lo tanto, el sagrado es oscuro. Oscuro. Es un sagrado oscuro y tiene su olor característico también. La menstruación tiene su olor característico. A veces viene acompañado de coágulos, también esto. Esa es una cuestión que también es uno aclarar. La gente dice que la sangre de la menstruación no se coagula. Eso es mentira. La sangre de la menstruación se coagula porque muchas mujeres saben que en su menstruación botan coágulos. Lo que pasa es que cuando tú tienes la menstruación, tu útero produce también mucha secreción acuosa. Es sangre ligada con agua que secreta el propio organismo. ¿Con qué fin? Con fin de limpiar, tú te das cuenta. ¿Cuánto debe de durar una menstruación normal, doctor? ¿De 3 a 10 días? ¿De 3 a 10 días? Es lo normal. ¿Cuándo estamos hablando de que hay algún problema? No, después que pasa de los 10 días. Si una mujer pasa de los 10 días sangrando, tiene que buscar a ver qué pasa, a ver qué está pasando. Otro punto importante es lo que se llama el dolor en bajo vientre, el dolor pélvico crónico. ¿A qué puede estar ligado el que a una paciente le duela frecuentemente con la menstruación o sin la menstruación el bajo vientre? Bueno, eso hay que diferenciarlo, Marco. Eso hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen médico, porque normalmente a la mujer que le duele la zona hipogástrica, o sea, la pelvis, vamos a decir, fuera de lo que es la menstruación, fuera de lo que es la menstruación, esa paciente casi siempre puede tener, podría tener muchas cosas. Una de ellas es la famosa enfermedad pélvica inflamatoria crónica, que es la EPIC, nosotros decimos EPIC terminado en C. Esas enfermedades inflamatorias pélvicas vienen por infecciones recurrentes vaginales y en un momento en que esos gérmenes, esas bacterias suben por el cervix, abordan el útero por dentro, se meten por la tropa y salen a la cavidad pélvica, entonces inflaman los órganos crónicamente y eso duele mucho. Hay una patología que ahorita la mencionábamos fuera de cámara, que es la endometriosis. Endometriosis, sí. La endometriosis produce mucho dolor también, porque la endometriosis es tejido del endometrio, del que está en el útero, del que sangra con la menstruación. Fuera. Ectópico. Está en otro sitio que no es el útero. Puede estar en las trompas, puede estar en el ovario, puede estar en la cavidad pélvica, en los órganos abdominales. Entonces produce dolor, hay en la vejiga también. Y usualmente los síntomas son más con la menstruación. Así, porque cuando tú menstruas, eso también menstrua. Eso sangra también muchas veces, lagrimea y duele. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos en breve. No se muevan. Aprovechamos. Una pausa. Alla. Un placer. Vamos a una pausa. Una pausa. Vamos a una pausa. Lo que nos vemos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Retornamos de nuevo aquí con el doctor Luis Guillermo Puello Brenes, ginecólogo obstetra del Centro Médico del Caribe. Luis Guillermo, vamos ahora, aprovechando tu tiempo, ya vimos esa parte de la ginecología, vamos a hablar un poquito de la obstetricia. Ok. ¿Cuándo nosotros podemos, o la mujer puede pensar que está embarazada? ¿Cuáles son las características que hacen que una mujer pueda decir, estás embarazada? Sin laboratorio, sin sonografía. Sí, está bien. Bueno, el principal signo de que una mujer puede estar embarazada es el retraso menstrual. Si una mujer es regular en su menstruación y ve su menstruación cada 28, cada 30 días, y le llega su fecha de menstruación, pasa de los 10 días sin llegarle su regla, tú le puedes hacer una prueba de embarazo, de la mejor que hay que la subunidad beta, la subunidad beta del HSG, de la... ¿En sangre? En sangre, sí, una prueba en sangre. No orina ni de esa rápida tipo COVID. Porque esa es cuantitativa, o sea, la que tú mandas a hacer de la mejor es cuantitativa, te dicen las unidades de una odotropina coriónica que tiene esa paciente. Que te dé el tiempo... La otra noticia positiva y negativa. Exacto, la otra noticia positiva o negativa, exacto. Entonces, esa es la principal razón, o sea, es retraso menstrual. Y yo siempre lo he dicho, Dios mío, pues llega una monja a mi consultorio y me dice que está retrasada, le mando a hacer una prueba de embarazo. Lamentablemente. ¿Me entiendes? Vamos a estar claro en eso, ¿no? Porque uno tiene que ser objetivo, uno no puede perderse. Entonces, hay muchas otras causas que pueden provocar que una mujer se retrase. Eso es lo que nosotros llamamos amenorrea. A veces no es tal amenorrea, sino lo que se llaman baches amenorreicos. Porque la paciente que tenga amenorrea a veces se te pasa meses sin ver la menstruación. Pero hay pacientes que dicen, doctor, mire, yo vi mi menstruación, pero entonces me paso dos meses y no la veo, después la veo dos meses bien corrido. Esos son baches amenorreicos que se llaman. Y siempre hay que buscar una causa orgánica, siempre hay que buscar a ver qué es lo que está pasando ahí, si es un descontrol hormonal, qué hay, esas cosas. Pero normalmente, con una prueba de embarazo buena, uno detecta un embarazo. Ahora bien, al principio del embarazo, hay mujeres que van a la consulta porque tienen siete, ocho, diez días, pretenden que yo con un simple examen bimanual vaginal pueda detectar un embarazo. Eso es imposible, Marco, porque el útero no ha modificado nada. El útero está en el hueco pélvico hasta el tercer mes del embarazo. Al tercer mes, él sale de ahí del hueco pélvico y tú lo puedes palpar por arriba del... Del hueso del pubis. Del hueso del pubis, exacto. Pero hay signos. Cuando una mujer está embarazada... Y también al tacto. Cuando tú haces un tacto de una mujer, por ejemplo, que tenga, diríamos, mes y medio de retraso, mes y medio de embarazo, como dicen ellas, ¿verdad? Nosotros no calculamos así de meses, sino en semanas. Que tenga siete, seis semanas, ocho semanas. Tú le haces un tacto y tú encuentras signos que te pueden hacer sospechar, pero son signos subjetivos. Son signos subjetivos. Del signo de Hegar, por ejemplo, del signo de Noble Budín, son... Algo importante para el entrenamiento de Angie. Y se dice, ¿verdad? Que tú estás palpando el cervix. Así es. Como la punta de la nariz y entonces te vas a dar cuenta que está más blandito de la punta. Cuando está embarazada, el cervix se ablanda un poco. Ok. Y el Noble Budín, ese es el signo de Hegar. El de Noble Budín es porque cuando el útero, el útero tiende a ser delgadito, pero cuando está embarazado se ancha un poquito. Y cuando tú te vas por los lados, tú sientes... Ya. Tú lo tocas aquí. ¿Te da cuenta? Sí. Y entonces ese es un... Pero eso es un signo subjetivo de embarazo. El signo objetivo de embarazo ahora son las pruebas y la sonografía. Sí. Antes no, antes no había nada de eso. Antes no había... Yo recuerdo cuando yo era preinterno en la maternidad, llegó el primer aparato de sonografía. Que lo manejaba el doctor Badía y el doctor Crespo. Sí. Así es. ¿Tú me entiendes? Y esos fueron de los primeros aparatos que llegaron aquí al país. Y la sonografía llega más o menos también a irse poniendo y popularizando. A partir de los 80. Sí. O sea, no creas tú que hace... Bueno, de los 80 para acá hay 40 años. Pero es reciente prácticamente. Yo también en mi entrenamiento como médico general no teníamos acceso a eso. Inclusive en la residencia... Nosotros no teníamos... Nosotros no teníamos... En el hospital central nosotros no teníamos... Teníamos limitación. ¿Y cómo era en aquel tiempo? O sea, cómo... No había que hacer clínicas. Por eso es que nosotros somos buenos en clínicas. La historia, el examen físico. Era lo que indicaba a todos. Doctor, el embarazo ectópico, ¿a qué se debe? El embarazo ectópico es un embarazo que no se sembró en donde debe de haberse sembrado. Que es dentro de la cavidad uterina. Un embarazo ectópico se puede sembrar en el cuerno del útero, que es el sitio donde comienza la trompa. O sea, imagínate que es una cabeza de vaca, ¿verdad? Con los dos cachitos. Entonces, el cuerno del útero es donde comienza, donde salen los dos cuernos ahí. Puede ser en la misma trompa. Depende de la porción de la trompa que lo afecte. Normalmente, a veces hay que sacar la trompa, hay que quitarla. Pero otras veces tú puedes simplemente limpiarlo, legrarle la trompa suavecito a la paciente. Y después de unos punticos, la trompa se regenera bien. Eso yo lo he hecho muchas veces. Pero también hay embarazo ectópico de ovario. Hay embarazo ectópico en el cuello del útero. Hay embarazo ectópico fuera del útero. O sea, que no tiene nada que ver con los dos. El problema es el embarazo en la trompa, que no se puede detectar. Porque ahora con la sonografía tú lo puedes detectar ectópico. Es que es una de las más emergencias que tiene la obstetricia. Y es que como la trompa es un tejido estrecho, frágil, se rompe. Un dolor escuchado. La trompa es el grueso de un calimete. O de un solvete. De los solvete finitos que venían dos. ¿Tú te acuerdas mal? Bueno. Me imagino eso creciendo ahí. Entonces, el ectópico, el problema que tiene es la ruptura. Claro. Si se rompe el ectópico, cuando la mujer rompe el ectópico, es un cuadro característico. Porque la mujer te dice, cuando tú la entrevistas, que tú le estás haciendo la historia. La paciente te dice, tú le dices, ¿y el dolor cómo fue, doña? Ella te dice, no, yo estaba cocinando. Y de un momento a otro, como que me maríe, me sentí mal. Y comencé a manchar. A mí me lo han hecho en el consultorio, sentado en un embarazo ectópico. Se ha roto. Sentada en el consultorio ahí. Eso es una emergencia. Eso es un paciente que tiene que... Es una paciente que cuando tú la abres, tú la encuentras adentro 500 cc de sangre en la cavidad abdominal. Pero es la cosa más sencilla de resolver del mundo. Porque eso nada más entrar, aspiración, tú aspiras la sangre que hay ahí, saca los coágulos. Ah, mira, aquí hay que estar roto. Prado, pinza y se fue. Usted sabe que eso produce un duelo también. Porque independientemente, la mujer siente que estuvo embarazada. Aunque no se estaba desarrollando de la manera normal, para así decirlo, ella tiene un duelo. Y muchas veces no es reconocido, es descalificado. Y eso es garrafal para... No, tú sabes que... A nivel emocional de la mujer. Usted sabe, doctora, que yo me río muchas veces. Porque a veces más al consultorio, la mujer es embarazada. Con un embarazo de 8 semanas, 9, 10 semanas. Y tú la ves que... Si tú la ves parada, tú dices, no, pero tú tienes que tener un embarazo como de 6 meses. Pero es que la mujer cuando está embarazada, quiere que todo el mundo lo sepa. Así es. Entonces ya no anda de que sume esta y... No, no, la mujer... A la mujer echa la barriga para adelante para que se le vea. Para sentir... Eso es un orgullo. Claro, y para sentir la validación de las personas. Es un orgullo, claro. Claro. Estoy en gestación. Aprovechando, Angie, ese comentario tuyo que me parece muy interesante. Yo no sabía que un embarazo de tópico... Genera un duelo, se llama duelo perinatal. Y qué bueno que te lo reconoces. La sugerencia... No, realmente, si ese duelo, por ejemplo, no es gestionado de la manera más favorable por ella misma y el sistema de apoyo, es importante que vaya a consulta. Sí, pasa lo mismo con el aborto, espontáneo. Exactamente, porque es que lo que más duele es que se descalifica. Tú no me reconoces de que yo me sentí embarazada, a pesar de que no se desarrolló. Sí, sí, sí. Gracias, doctor, por de verdad que ese... Hay una cosa que me gustaría tocar rápidamente, que es el famoso embarazo espurio o pseudosiesis. Ah, sí. Es el falso embarazo. Sí. Yo he recibido pacientes en mi consultorio que me la han mandado otros médicos generales, por ejemplo, que la siguen y me la mandan con seis meses de embarazo. Y cuando yo la chequeo, yo le digo, Doña, usted no está embarazada. ¿Cómo que no, doctor? Pero yo siento que ese muchacho se me mueve ahí adentro. Toña, ¿usted le hicieron sonografía? No, no me han hecho. Digo, pues hágase una. Entonces, tan pronto tú le demuestras que ella no está embarazada, la barriga baja, porque a la mujer se le pone la barriga grande. Sí, hacen todos los síntomas. Porque hacen areofagia y se ponen así. Y lo lindo es que ellas se sienten embarazadas entre los síntomas. Y se sienten malestar y todo. Sí, sí, sí. Normalmente eso tiene muchos factores de riesgo. Mujeres que realmente quieren concebir y no pueden. Mujeres que han tenido muchas pérdidas. ¿Tú crees que aprovechando... Qué bueno, doctor, que usted tiene esa patria. Que tengamos un obstetra y a una experta en salud mental sería de orientación a la población que ese tipo de embarazo psicológico también sea referido a psicología para que complemente. Porque obviamente no es solamente demostrarle que no está embarazada, sino es ayudarla en el proceso. Y que eso también es un duelo, doctor Marcos. También es un duelo porque ella se sintió que lo estaba. Entonces tú desmontarle así por así de que no lo está y que nadie la contenga emocionalmente es muy fuerte. Mira, una de las cosas que nosotros los ginecólogos, etc., enfrentamos con mucha frecuencia y es difícil manejarlo, son los síndromes de Down. La mujer embarazada de un síndrome de Down, tú tienes que sentarte con ella, si él le oye lo que... Yo tenía una, perdón que corté, pero yo tenía una hace unos 8, 9, 10 meses atrás, embarazada de un enano. O sea, no que su esposo era enano, sino que tenía un enanito adentro. Se demuestra por las medidas que hacen a determinada edad, determinadas cortas, que yo tenía un enanito adentro. Y ella tenía un enanito adentro y ella se rasgó a la grito en mi consultorio que no quería ese embarazo. Yo le dije, bueno, mira, tú tienes que ir a otro sitio porque yo no saco enano, porque los enanos trabajan en los circos. Vamos a estar claros en eso. El enano es una persona como cualquier otra, lo único que es chiquito, más nada. Y tiene su vida normal. Claro, entonces, el síndrome de Down es un caso que a mí me fascina. El síndrome de Down, y yo diría también que los diagnósticos de anomalías congénitas o malformación. Yo soy una persona que promovo mucho, no porque soy psicóloga, pero que el ginecólogo trabaje con salud mental de la mano. ¿Por qué? Porque si ha recibido un diagnóstico de anomalías congénitas, también se produce ese duelo, que es un proceso adaptativo. Y que el psicólogo debe estar lo más formado posible para acompañar y responder a las necesidades psicosociales que se presentan ahí. Y también hay otro elemento. Y no simplemente decir, vamos a abortar. Hay otras opciones. La trisomía 21, síndrome de Down, tampoco es una limitante. Yo tengo una sobrina que vamos a invitar al programa, conjuntamente con la tía Nancy, que hizo su secundaria, que tiene diploma de apreciación musical, que ha trabajado en diferentes instituciones. Que toca con el grupo de la profesora Nancy y que tiene una serie de inteligencia, que no es la inteligencia que nosotros acostumbramos, porque ya hay demostrado varios tipos de inteligencia y que son personas útiles a la sociedad y ejemplos de superación. Y eso es importante que la familia lo sepa, Marco, porque no es lo mismo que se le dé un simple diagnóstico y se suelte en banda, como decimos. Además, te voy a decir algo, mira. El síndrome de Down, a mí siempre me ha fascinado el síndrome de Down. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que el paciente de síndrome de Down es un niño que viene al mundo con una misión muy bonita. Así es. Viene a enseñar a sus padres lo que es el amor de verdad. Así es. Así es. El que tiene un niño síndrome de Down sabe que tiene el amor en su casa, mentira. Así es. Y aprende a amar. Así es. Totalmente. Sin embargo, cuando le dan la noticia, corresponde a un shock. Sí. Ah, no. Y hay que esperar que ese shock baje un poquito. Pero esos patrones, yo creo que a través de la Asociación Dominicana, de síndrome de Down, y a través de las campañas de Quiereme Como Soy y esas cosas, eso hemos mejorado mucho. Además, te voy a decir una cosa. Hay más cinco educación en base al tema. El ginecotetra no puede ser un médico frío. El ginecotetra tiene que ser hombro de apoyo para una paciente. Tú me entiendes. Tú tienes que sentarte. Y si tienes que dar un abrazo a una paciente, decirle, mi amor, no te pongas así por eso. Que eso no es nada. Tú verás que tú... Yo tuve un caso de una empleada de la clínica, de una hija de una empleada de la clínica, que tú la conoces, que tuvo un síndrome de Down y lo rechazó a ensalar el parto, que eso yo quisiera que tuviera. Fue un ataque que le dio. Yo tuve que ponerme duro con ella. Y le dije, digo, después en la habitación le dije, al otro día le dije, oye lo que te voy a decir. Tú vas a venir donde mí dentro de un tiempo y me vas a decir, doctor, usted tenía razón. Oye, yo le dije, ese lo vas tú a querer más que en tu propia vida. Y así mismo fue. Ojalá de verdad que todas las embarazadas, independientemente de que tengan o no algún padecimiento de salud mental, vayan a salud mental en conjunto como van al cardiólogo, al director. Claro, porque si el cerebro no está bien. Al nutricionista, a la nutricionista. Totalmente. Vamos a aprovechar estos últimos cuatro o cinco minutos que nos quedan para hablar de qué debe comer, qué debe hacer, qué no debe hacer la mujer embarazada y cómo nosotros poder, si se puede, evitar la eclancia, el frenesí de la mujer. Mira, ya la eclancia se ve muy poco, realmente. No es que no se vea, pero se ve muy poco. Yo recuerdo que en los congresos que se hacían hace 15 o 20 años atrás, venían los americanos con casos de eclancia y de preeclancia, que tenían uno o dos casos en aquellos cuantos meses. Aquí les hallamos 25 en un mes. ¿Me entienden? Porque la eclancia, la preeclancia, es una enfermedad de origen nutricional, por déficit proteico. Nuestros países son países que comemos muchos carbohidratos, comemos poca proteína. Aquí el dominicano se cree que con un plato de paguete y coñame está bien comido. Eso no es verdad. Es mejor que tú te comas una latica de salchicha, jajá. No estoy haciéndole promoción, ¿verdad? Una latica de salchicha y un pan. Aquí te comas un paquetón de paguete. Eso es harina con harina. Entonces, nosotros somos muy pocos proteicos, realmente. Los dominicanos no comemos proteína casi. Y se sabe que la preeclancia está vinculada al déficit proteico, a la hipoproteinemia. El aspecto del cigarrillo y el alcohol y el embarazo. El que con una cerveza yo limpio al bebé, o sea, unos mitos que hay. No, no, no. Que por Dios. Eso es falso. Eso de que una cerveza limpia al bebé, eso es falso. Completamente. Hay mujeres embarazadas que me preguntan, doctor, ¿yo puedo comer huevo sancochado? Yo le digo, pero esa es la principal fuente de proteína que hay. Y tú sabes una cosa, que la gente aquí también se confunde. La gente cree que lo que alimenta el huevo es la yemita. La parte proteica del huevo es la clara. Eso es albúmina, eso es proteína pura. Pero la mujer embarazada, como usted decía ahorita fuera de cámara también, cree que si come huevo sancochado, el muchacho le va a salir cabezón. De verdad, que eso me dio tanta risa. Eso es típico en este país. De verdad. Así es, doctor. Doctor, ¿dónde está usted en su consultorio? Sabemos que está en el Centro Médico del Caribe, pero los horarios, demás. Yo trabajo de lunes a viernes, de 3 de la tarde, hasta que me coja la noche, a la hora que sea. Entonces, la mañana yo no tengo consulta, porque yo cojo la mañana para operar, para hacer mi dirigencia personal. Y nunca he tenido consulta por la mañana, porque al trabajar antes en el hospital militar, la mañana se la tenía que dedicar al hospital militar. Ya yo estoy pensionado del hospital militar. Hace muchos años ya me pensionaron, hace 17 años ya. Y también me pensioné de salud pública y del seguro social. Pero antes yo vivía en un juidero constante. Y ya está tomando la vida como caro. El multiempleo. Sí, el multiempleo. El multiempleo. El multiempleo. Eso es así. Nos quedan dos minutos, Luis Guillermo. Y quisiéramos aprovechar tu presencia para un mensaje final. Sobre todo a la mujer dominicana, de cómo hacer para poder lidiar con las faenas del hogar, la familia, el trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú, ya una persona que tiene una vasta experiencia en la ginecología obstetricia, qué mensaje darle a la mujer dominicana desde el punto de vista de orientación, promoción de la salud, prevención de tu parte? Bueno, yo pienso que la mujer no se debe descuidar nunca con su salud reproductora. Cuando yo digo salud reproductora me refiero tanto al aspecto obstétrico que habíamos hablado como al aspecto ginecológico que también habíamos hablado. Pero hay mujeres que se pasan años sin ir a un ginecólogo. Y no hemos hablado de mamas aquí todavía, pero bueno. Eso hay que darle siempre importancia. Porque la mujer se dedica demasiado a los hijos. Los hijos la absorben y no se dan cuenta de que los hijos crecen, se casan y se van. ¿Y usted se queda con quién? Con su pareja si la tiene, solo los dos. Y los hijos van de vez en cuando a la casa. O sea, que hay que guardar un espacio para su salud. Claro. Señores, no nos queda más tiempo. Solo agradecer a Luis Guillermo esta cátedra amena. Ay, sí. Yo aprendí muchísimo, de verdad. Que nosotros esperamos que la audiencia también haya disfrutado, aprendido. Y nada, muy complacido. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, querida comunidad, nos vemos la próxima semana por Televídea, el canal católico de la familia. Hasta luego. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!